Un perro cazador africano es un depredador duro y ágil. Pero una jauría de perros cazadores es una excepcional fuerza de la naturaleza. Trabajan en equipo, con estrategia y lealtad. Para entender cómo un grupo de caninos se convierte en una unidad de élite de depredadores, estudiaremos el campo de batalla, diseccionaremos el plan de caza, analizaremos los movimientos, revelaremos que el arte de cazar en equipo sólo puede provenir de vivir en grupo. La jauría, perros salvajes.